Que radio gente, a ver, el día de hoy les traigo un video bastante bueno que ustedes me lo han pedido demasiado Hace muchísimo tiempo que no hacemos un handcam, ok, el video se va a tratar de un handcam Pero si este video llega a 10.000 likes, que yo sé que se puede llegar incluso hasta más Pero bueno, solamente 10.000 likes Al siguiente video, bueno, les estaré preparando un tutorial de cómo colocar las paredes en círculo Que bueno, me imagino que ya saben, en caso de que no sepan cuáles paredes estoy hablando, aquí les dejo un clip Así que ya saben gente, 10.000 likes y estaré preparando ese tutorial para que muchas personas puedan poner paredes de ese tipo Así que nada, este video solo va a tratar del handcam, ustedes van a ver mi mano, un pvp narrado ahí de fondo Y así que nada, ya saben, bendiciones para todos, cuídense, suscríbanse que ya me lo llegamos a 400.000 seguidores Y nada gente, nos vemos mañana en un próximo video, chao Y bueno mi gente, ya veníamos aquí en la primera rondita, no va a ver sonido porque se grabó así, escuchen, parecía helicóptero Pero bueno, no importa, se los estaré narrando así sin sonido, espero que efectos especiales y todo el rollo Así que nada gente, aquí veníamos haciendo parechitas insanas que hace muchísimo tiempo no poníamos, la verdad que, o sea, se ven súper lindas Y recuerden que si llega 10.000 likes y yo estaré explicando cómo, o sea, la manera en cómo poner mi handcam y todo para que ustedes vean, ¿no? Entonces nada, aquí veníamos en la rondita, el enemigo ahí como que nos estaba corriendo un poco, el jugaba un poco más estratégico y todo ese rollo Han dado vestido insano, pero pum, aquí le pegamos el primero, tush, tush, en corto Entonces le voy a cortar la ronda porque pues definitivamente no pasó nada, pasó hasta el final de la zona Aquí miren, por ejemplo aquí pueden ver, estaba haciendo la del bot porque el enemigo también hacía la del bot Pero uff, súper, súper, súper bot Entonces pum, aquí se viene de frente la del sapo y la del sapo jamás falla Así que nos lo terminamos llevando la primera rondita ¡Gracias! Y bueno mi gente, todo iba perfecto Ya vean, en la segunda rondita traíamos dos tiros ahí del enemigo La venta como que estaba encerrado, tenía un poquito las paredes busgueadas Pero no importa, ¿no? Nosotros lo estábamos buscando sí o sí Nosotros queríamos matarlo, quitarle un menos 500 Así que nada, lo sigo buscando, por aquí no lo miro Pues tenía el sonido bajado, por eso que no lo escuchaba Pero de repente lo miro y vean lo que hace, o sea, me bugueó Y dije, en cuanto me las quita lo mato y vean lo que hice ¡Ja, ja, ja! Lo maté de guay, vámonos para el blob Aquí van a ver mi hanka, o sea, se huyó súper épico Véanlo, véanlo, véanlo Y bueno mi gente, ya veníamos acá en la siguiente rondita Dos a cero, la neta que nosotros lo estábamos buscando Ahí el enemigo, la neta que me ha dado una pechiza Y yo dije, no me voy a curar pues para darle un ayatazo, ¿no? Así que lo estoy buscando, como ven ahí tengo mis dos botiquines Yo no me quería curar, se me viene de frente, o sea Se me vino de frente como tres veces y no Creo que viene Ángel Ángel, preparando sus dos tiros Que no se la quita de la mano, que le sigue izquierda, derecha El bato haciéndole el botito ¡Quierta! ¡Quierta! Aquí lo estoy buscando, aquí lo estoy buscando y me está haciendo la desperadiza Una esperadiza más de esperar Ángel, esperadín Así que nada, le sigo rocheando Aquí miren, me pasa, digo, va a volver por aquí Puf, le doy unos besitos, saco de ser y puff Uff, pero que eclipsazo, tío, chaval Pero que tienen que ver esto Que deja tu like, mamá, ñemma ¡Pinche esperón! ¡Uff! ¡Uff! ¡Me mané! Y no, nada, siguiente rondita 3 a 1, llevamos ganándola Aquí tenía la DC porque, no sé, quería pegarle un tiro Ahí me acosté por equivocación La neta que no sé qué rollo Y miren aquí, le metí un menos quinientazo Pal piso Puros amarillos, pero como quiera le invitamos Menos quinientas ¡Ay, mi concha! Y nada, mi gente, aquí venimos ya Siguiente rondita, 4 a 1, íbamos ganando Yo aquí estaba practicando las paredes Porque este video iba a ser el de cómo explicar paredes Pero dije, bueno, primero jancan Y pues ya veremos si la gente pide a gritos Cómo poner paredes Así que nada, está en sus manos Entonces nada, aquí lo sigo buscando Izquierda, derecha, brinco y ¡puf! Le arranco la cabecito unos cuantos besitos Lo sigo buscando, no importa Aquí, miren, miren, me trabo No sé, izquierda, derecha Le invitamos un quinientazo Pa' tu casa, hermano Pa' tu casa No, pobre, ni me salieron ni uno Bueno, gente, veníamos acá 5 a 1 La entrada que nosotros íbamos ganando Pero no, el enemigo ahí me quitó Ahí el chaleco Una pachiza Y miren, ahí me dispara Como que agachado Digo, hey, mijo Pero, pero, que pedo, papi Que levante el dedo Que tiene frío ¿Qué pasa? Entonces nada, aquí yo estoy Haciéndole el bochito Porque, bueno, esto como que Empezó rata Pero ¡puf! Ahí le metemos un 400 Y lo sigo buscando Digo, venga pa' acá, mijo Pero, usted ya saben, ¿no? Típico de cuando te quedas A 10 de vida Pues te quedas atrás del cielo Entonces nada, el enemigo ahí sale Yo sigo con ADS Tranquilo, tío Pero, chaval Aquí le pego uno de 60 Yo pensé que ahí lo mataba Pero, bueno, no lo maté Porque como no Ay, no, esos movimientos Se ven tan Uf, o sea, tan ex Ex ¿Quién sabe cómo se dice la palabra? Pero, bueno Aquí por la espalda Y no le doy Yo sabía que ahí O sea, si él me daba el pecho Estaba bugueado Su daño No me podía dar Y, bueno, aquí dije Lo voy a dejar afuera de zona Cuando, de repente El vato tenía Skyler Entonces, pum Hace el Skyler No pasa nada aquí Izquierda, derecha Dije, lo voy a matar la cabeza Pero, bueno Es que, pues Dejé el clip Porque le puse 400, ¿no? Y se, pues Se lo termina matando la zona Y le hago una motiza Porque, la neta El enemigo como que Puso un poquito ratón Pero, bueno Todo bien Todo perfecto O sea, me puso la pared Mira Mira este tiro Por ahí Mira la puñeta I puto ¿Por qué la he dejado pisar? Tiene su madre, pues Tiene Skyler, bro Y, bueno, mi gente Última rondita No sé por qué Me traje MP40 Y, vean, el enemigo Le digo que me estaba jugando Un poco rata Y estaba como que Quién sabe O sea, el PP Pues es abajo, ¿no? Puf, ahí por allá MP40 Me arranca la cabeza Yo quizá la dejo Y empiece a otra Pero, no Le di ni un tiro Se me hace que nomás Le di uno la cabeza Aquí le brinco en sujeta Y, bueno Pues como quiera Ahí le quitamos Unos 100 de vida, ¿no? 120 Yo aquí pues trato De curarme, ¿no? Porque ahí el vato Estaba encerrado Pero, pues No me podía confiar Porque en cualquier momento Me prende la Skyler Y una bestiza Me deja pisar A dos tiros Pero, bueno Todo bien Todo perfecto Todo tenía mi chaleco Primera rondita Que el enemigo Me había quitado mi casco Te íbamos perfecto Entonces, nada Miren, aquí me trago Y digo Ey, ey, este vato Me la voy a dejar pisar aquí Pero, bueno No pasa nada Yo salgo a madre Vámonos Porque Entonces, nada Ahí me estoy moviendo Bien insano, ¿no? Yo con mi MP40 La dos tiros No sé por qué La tiré O sea, me arrepentí De haber tirado pues En esta ronda La dos tiros Pero, bueno No importa Ahí sale La neta pensé Que me iba a matar Y nada Izquierda, derecha Lo sigo buscando Aquí estoy Pues tratando, ¿no? Pues de que el enemigo Se me regale Así se venga de frente Y pues yo descargarle Es que no sé por qué Pero yo sentía Que iba a meter O sea, un menos 500 O sea, así Puro rojo Con la MP40 Pero no Ni un brillo O sea, Ángel B Con la MP40 Tokipuf Vean, vean, vean Uy, esos movimientos Tan absurdos Absurdos Es chido, ¿ah? Bueno, quién sabe Pero bueno Aquí estamos buscando No pasa nada El enemigo se encierra Típico, les digo De ellos Saco la DC Y les digo ¿Sabes qué? Le voy a meter Uf Ahí pensé que se le Traspasaba la bala Pero bueno No le podía dar No le podía dar Todo bien Perfecto Aquí ahora sí Le intento yo Pues obviamente Hacer lo que salga De ahí, ¿no? El enemigo ya no tenía O sea, ya no tenía Botiquines Pero tenía al Skyler Pone muchas paredes Y obviamente Que se iba a curar, ¿no? Aquí lo estoy buscando Aquí pensé que Le iba a dar la cabeza No le doy Ahí el enemigo Me pone paredes Pues ya me encierra Y todo el rollo, ¿no? Yo aquí Pero déjame salir, tío Que en cuanto me deje salir Te voy a dar un todo rojo Chácame Yo quito la paredes Ahí me está esperando Y vean O sea, tenía Skyler El bien puestote, ¿no? Pero no pasa nada Aquí otra vez Me vuelve a encerrar Con sus paredes Pero creo que ahora Sí las quita Y vean lo que le pasa En un momento Sí, aquí Aquí las quita Entonces yo ahí me trago, ¿no? Pero primero me trago poquito No sé decirme por derecha o izquierda Pero dije, no Mejor por izquierda, ¿no? Luego parecita Le brinco Y vean, gente Le brinco Y... Le dejé descargar La MP de la net Y después le dio Unos cuantos rojos No, el enemigo La neta Pues ya Ya estaba completamente muerto Y creo No me acuerdo Si se muere por zona No, pero pues es que vean Ahí queriéndose encerrar Cuando ya ni siquiera vida tiene No me quería regalar la kill Pero bueno Se lo termina llevando la zona Y ya saben, gente 10.000 likes Para traerles el tutorial Entre más rápido Pues obviamente más rápido Llega el video Espero les haya gustado demasiado Si es así Deja tu like Suscríbete Que ya me lo llegamos A 400.000 seguidores Y nada Nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao Ese güey Ahí está Ya se ha volvido el tóxico Güey Voy a poner el pelo Lo relojó por aquí Aquí está la pared No, no, no Es un poco duro Lo relojó No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Qué perra, güey! Un chico, el episodio que le voy a sacar Lo voy a sacar No, se lo voy a sacar Lo voy a sacar Joder, perra, bueno Entendés que alguien me queda ¿Qué? ¡Gracias!